Fácil de hacer, así que les propongo tener la silla en cuestión, son absolutamente de tamaño estándar, pero quiero que vean cuáles son las tres piezas que vamos a tener en cuenta a la hora de hacer los moldes. Yo les voy a mostrar que tengo acá en papel simplemente uno que va a ser el molde que va a formar el asiento y la parte delantera hasta el piso. Bueno, esa sería una pieza. Estoy trabajando por mitades. Otra pieza sería el respaldo desde la mitad, el respaldo interno desde la mitad, después hay una parte que se va a fruncir, hasta el apoyabrazo. Y la última pieza, ¿qué va a ser? También la mitad, desde la mitad posterior, ven, yo calculo acá, todo el apoyabrazo, ahí que complementa el contorno, hasta adelante. Esto y la otra mitad forman la pieza posterior. Todo esto yo ya lo tengo en tela para que ustedes puedan verlo bien. Y van a ver cómo se va ajustando a la medida de la silla. Vamos a ver. Por un lado tenemos aquí la parte central, que era asiento hasta esta marca, miren, yo lo voy a marcar acá con dos alfileres, acá y acá, tengo todos los puntos medios bien determinados, acá la parte media interna, y esta es la parte que cae del asiento. ¿Qué necesito? Tengo una pieza, que era la que había calculado antes, la hago en dos colores para que ustedes puedan ver el contraste. Nosotros vamos a hacer, coincidir este punto medio, y acá hay dos piquetes que me van a hacer que todo esto se frunza para que tome la parte interna del asiento. ¿Cómo? Yo ya lo tengo hecho en uno. Miren, acá hago coincidir este punto medio, ahí, hago coincidir este punto del lateral, lo mismo del otro lado, y toda la curva que me queda acá en el frunce, me va a formar la unión de la parte interna del asiento, ahí, y la parte del asiento propiamente dicha. Retiro todo esto y les muestro cómo sigue el trabajo. Yo ya lo tengo aquí, ahí está, ven cómo va formándose ya el asiento, y ahora, ¿qué es lo que me resta hacer? Coloco esto sobre la mesa, y yo tengo marcado aquel punto medio. Con esta pieza, que es la parte posterior, abierta, voy a calcular mitad superior, que la tengo ya marcada con un piquete, con la mitad superior, y voy a empezar a hilvanar, fíjense, toda la curva, voy a ir llevando toda la curva, el apoyabrazo, toda la pieza, hasta llegar al final. Estas dos telas se encuentran, lo mismo lo voy a hacer para el otro lado, y yo se los muestro en uno que ya está más adelantado. Miren, acá ya lo tengo cosido, toda esta pieza que recién les contaba, todo el apoyabrazo, lo di vuelta, y lo que hice fue pasarle un pequeño pespunte en la parte superior como para que se siente mejor. ¿Vamos a colocarlo en la sillita? Van a ver qué bien que queda. Voy a colocarlo en la silla, vamos a vestirla, así. Yo estoy trabajando acá en dos colores como para que ustedes vean la unión de las telas, pero en realidad ustedes lo van a hacer en un solo color. Acomodo bien, ven cómo les queda el interior del asiento con los pequeños pliegues. Yo estoy dejando tela de más en la parte inferior como para acomodarlo y hacerle el dobladillo. Voy a hacer unos lacitos que los voy a distribuir en las zonas donde necesito ajustar la... Por ejemplo, con los plieguesitos, acá, voy a colocar un par de lacitos, hago la terminación bien, ahí. Vamos a colocar uno, voy a colocar el otro, esperen que voy a dar vuelta, así lo pueden ver bien. Ahí, voy a colocar el otro por acá, ahí. Y luego voy a ajustar formando un par de pliegues acá, otro par acá atrás y otro par acá adelante para que me quede bien ajustada la funda a la silla. Y por último, voy a terminar el trabajo con un almohadoncito que va a tener la forma del asiento, ligeramente redondeada las esquinas. Voy a rellenar bien con vellón, después voy a hacer un despunte a un centímetro y medio, voy a cerrar la abertura y con un par de botones voy a ajustar los botones en el centro para que me quede el almohadón bien mullido. Ese almohadón lo voy a colocar sobre la sillita y miren cómo queda. Queda realmente un traje bárbaro para reciclar estas sillas plásticas que quizás ya estaban un poco en desuso. Vemos los materiales que necesitamos para hacer cada una de las sillas. Estoy utilizando materiales para una sola, ustedes tienen que calcularlo por supuesto por la cantidad de sillas que van a hacer. Para cada una necesitamos 2 metros 30 por 1,50 de tela base. Vemos cómo vamos a realizar esto porque es muy fácil. Por supuesto, como yo estoy hablando de una mesa redonda, lo que tengo que hacer es primero calcular cuál va a ser el diámetro del mantén. Parto de un cuadrado, imaginemos que la mesa es más pequeña o justo del tamaño y que el volado excede. Entonces lo que vamos a hacer es doblarlo en 4, ahí lo doblamos en 4 y después con ayuda de una regla o un centímetro vamos a marcar primero el orificio, o sea, el circulito que va a servir para colocar la sombrilla. Yo les diría que aproximadamente tiene que tener un diámetro de 6 centímetros, ¿sí? Entonces voy a marcar la mitad, que son 3 centímetros, hago un arquito y recorto. Y luego voy a hacer como si fuera una campana, cuando cortan una pollera campana, bueno, vamos a medir siempre a distancias iguales, recorto y me queda ya formada el plato de mi mantel redondo. Ahí, fácil, fácil, fácil y me queda perfecto. Pero tengo que hacer un corte más, ¿eh? Hacemos así y ¿saben lo que voy a hacer? En uno de los lados lo que voy a hacer es cortarle la abertura como para formar, imaginar una camisa. Ahí me queda abierto. Entonces, ¿qué más necesito? Voy a tomar en este momento qué medida de contorno externo tengo para pensar en el volado que le voy a realizar. Supongamos que mide, no sé, 3 metros, necesito calcularlo una vez y medio largo. O sea que voy a calcular 4 metros y medio de volado. Va a ser más, ¿eh? Ojo porque mide más el contorno. No se entusiasmen. Entonces, ¿cómo van a realizar esto? Lo que van a hacer ustedes es a una tira de tela de un alto aproximadamente de 18 o 20 centímetros, en uno de los bordes, en el exterior, van a hacerle un pequeñísimo dobladillo o un punto de rulote. Con la máquina de coser, otro implemento que pueden tener es un pie que hace rulote, que hace un dobladillo chiquitito, chiquitito. Y en el otro margen tienen que hacerle un frunce. Entonces tenemos ya terminado los dos extremos. ¿Cómo vamos a conectar el volado con el borde del mantel? Desde el lado del revés, ustedes van a colocar alfileres a lo largo de todo el contorno y sobre esto lo que vamos a hacer es colocarle una tira de cinta de tela al bies. Entonces, esa tira de tela al bies la superponemos y ahí, miren, como va quedando acomodada, luego la llevamos al frente del trabajo. Ahí, doblamos, hacemos un doble doblez y ya nos queda terminado el ribete. Para hacerle la parte de la camisa, ustedes ya preparan una tira que tenga directamente ya listo como para hacerle la terminación, botones, ahí, superpuesto, les ponen varios botones, miren qué lindo, elijan los botones que sean simples pero que tengan que ver con el decorado, y después con un bies también termina la parte central abierta. Son todas opciones como para que las hagan fáciles y que quedan realmente novedosos y puedan cambiar el estilo de su galería.